Manu, seguro que esta operación te suena. Estamos sacando ahora mismo la bomba otra vez porque tenemos que sustituir la que funciona con el generador por la que trajimos en su día. Hay que volver a hacer los empalmes y demás. Entonces, ya estamos en esta operación ahora mismo. La planta solar está totalmente instalada, está Pablo haciendo pruebas, pero ahí se ve. No ocupa la misma superficie que la anterior, es de menos potencia. Pero esperamos que sea más eficiente. Por supuesto, es nueva. Aquí tenemos el depósito. Vamos a ver aquí, a ver a nuestros socios, que aquí están sacando la manguera. Todavía queda un cacho porque, si no recuerdo mal, ven aproximadamente unos 30 metros. Ahí está Villis dirigiendo la operación. Ahí lo tenemos. Currante nato. Y un breve espero que salga ya la bomba. Bueno, todavía le queda un poco. Debe haber sacado como unos 10 metros, más o menos, de manguera. Así. No, ahora le queda un poco más. No, no, no le queda un poco más. Gracias por ver el video Gracias por ver el video